Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven, 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 ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy la fiesta del Espíritu. Celebramos hoy Pentecostés. Por eso queremos alegrarnos con toda la Iglesia, fortalecer nuestra esperanza, purificar nuestro amor. Y vamos a preparar el corazón, reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo la gracia de la conversión. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y el Señor que es bueno tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios, Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que habla no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia Menor. En Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sin un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Alegría. Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada contemplábamos a los discípulos, atónitos, perplejos, al ver al Señor ascender a los cielos. Con sentimientos encontrados, porque se les iba el amigo, el Señor, pero consolados por la promesa que les había dicho. Yo seguiré estando con ustedes hasta el fin del mundo. Y más aún, les voy a enviar, es necesario que me vaya para que les envíe a otro abogado, a otro defensor, al paráclito. Él vendrá a comunicarles la verdad completa. Él va a terminar el proceso. Él los va a acompañar hasta el final del camino. Bueno, hoy celebramos Pentecostés. Celebramos la fiesta del Espíritu, el cumplimiento de la promesa de Jesús. Estando los discípulos, también juntos, seguramente perplejos y con poco de temor. Reciben la visita del Espíritu. Reciben el regalo prometido por el amigo Jesús. Y comienza ese milagro de lenguas, donde la gente que venía de distintos lugares, con distintas culturas y distintos idiomas, comenzaron a escuchar el mensaje de los apóstoles y a comprenderlo, a pesar de la diversidad de lenguas. El Espíritu estaba ya entre nosotros. Este Espíritu, que, como el mismo Jesús nos dijo, viene como defensor, como abogado, en contra del otro Espíritu, del mal Espíritu, que aparece como el acusador, que aparece como el que viene a condenarnos. El Espíritu Santo es el abogado, es el que está de nuestra parte, es el que viene a revelarnos la verdad completa. También el mismo Jesús nos dijo que viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu es la fuerza que viene a impulsarnos para vivir en plenitud el regalo de Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintio, se nos habla de los efectos del Espíritu en la comunidad. Un Espíritu que derrama sus distintos dones, que derrama sus carismas, para que todos puedan compartir la riqueza de Dios. Hay diversidad de dones, de habilidades, de competencias, diríamos. Cada uno recibe ese don para administrarlo en beneficio de todos. El Espíritu Santo, que para nosotros a veces es difícil comprenderlo porque, como decía Pablo VI, San Pablo VI, es el gran desconocido. No tenemos mucho para comparar. Tenemos un padre y lo conocemos a través de la experiencia que tenemos de paternidades humanas. Tenemos un hijo que conocemos por nuestras experiencias de filiación, pero este Espíritu Santo es una fuerza que nos anima, que nos fortalece y que tenemos que justamente comprenderlo desde la fe. Cuando Jesús asciende a los cielos, ya dejamos de tener el privilegio de poder contemplarlo con los sentidos corporales. Ahora hay que reconocerlo a través de la fe, hay que reconocerlo a través del Espíritu que nos va indicando dónde está. Pentecostés es también la fiesta de la misión. Cuando Jesús asciende a los cielos, cuando Jesús nos entrega su Espíritu, nos envía al mundo para anunciar la buena noticia, para que nadie quede sin enterarse de lo que ha pasado. Hay muchos hombres que están deprimidos, hay mucha gente que está desahuciada, mucha gente que está desesperada, mucha gente que ha perdido el camino y el sentido de sus vidas. El Espíritu nos envía a avisarles que el Señor ha vencido a la muerte, que el Señor nos ha reconciliado con el Padre, que en la mesa de la vida hay un asiento con nuestro nombre, con nuestras marcas irrepetibles que nos está esperando. Por eso, en esta fiesta del Espíritu también tiene que renovarse nuestro espíritu misionero, tiene que renovarse nuestro deseo de compartir lo que hemos vivido. Como decían los primeros apóstoles en la primitiva comunidad, no podemos callar lo que hemos visto y oído y tenemos que anunciarla y compartirla para que el Espíritu Santo pueda ser recibido aún por aquellos que no se enteraron que Cristo venció al mundo. Pidamos entonces al Señor la gracia de vivir este regalo del Espíritu con generosidad y poder compartirla como testimonio en medio de nuestras comunidades. Que así sea. Vamos a confesar nuestra fe recitando juntos el credo. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está asentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesucristo, damos este par. Que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre, te hiciste para poderte entregar. En la cruz, sangriento altar. Donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y en el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Jesucristo, damos este par. Que tu pueblo crezca en la unidad. Jesucristo, damos este par. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, date justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que, al nacer la Iglesia, dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento universal para todos los hombres. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel, su auxiliar Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y le vemos al Padre nuestra alabanza con la misma oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia, y concédenos la unidad y la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará Para ser la vida Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas, Señor Que jamás me separe de ti Amén Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven y dame tu calor Ven a morar Maranacá Hoy, la vida que me das Te invoca en su dolor Y clama, ven Señor Ven y cambia mi existir Transfórmame, Señor Transformame, Señor En glorias hacia ti Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven y dame tu calor De enamorar Maranacá Maranacá Oremos. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.